El Instituto Superior Tecnológico Max Plan en ambos sigue avanzando. Con más de 16 millones de inversión tendremos mejor infraestructura, mejor educación. Ahora más de 400 estudiantes tendrán instalaciones modernas en Andahuaya como en Huancapata, con el mejor auditorio, biblioteca, laboratorios en alimentos, suelos, en sanidad animal, galpones para conejos, cuyes, aves, porcinos, ovinos, construcción de establo lechero y vivero forestal fructícola, taller de maquicentro, laboratorio diésel, taller de mecánica y almacén. Haremos de ambos más competitiva y con desarrollo, porque la educación es nuestra prioridad. Esta gestión lo hace posible.